Música Si te veo sonreír, soy el hombre más feliz ¿Y me deberías? ¿Para qué sigas así? Enamorándome así Solo con una mirada Eres abajito de café A de los tuyos A la vida del amor A la vida del amor Eres abajito de café Llejaremos tú y yo A la vida del amor Música 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 Oye, tú no quieras entender Todas cosas de tu amor Pero ven y besame Música 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 En ese banquillo de paz Te amaremos tú y yo A la isla del amor Y yo, y yo Y yo, y yo Y yo, y yo Y yo Y yo